El corazón del bebé, está súper bien, ahí estamos escuchando, Johanna, tu bebé. Que las jornadas de salud sean constantes, miren lo que estamos viviendo hoy. Niño, nace hoy aquí en esta jornada médica, por favor que no se vaya a quedar un puesto de salud ahí encerrado con unos equipos. Tenemos que traer constantemente los profesionales de la salud. ¿Dudas? Creo que se va a repetir por ahí en dos horitas. Tiene 38 semanas, es tercera gestación, el embarazo anterior fue gemelado. Un paciente de 25 años, ella está con un embarazo a término, tiene 38 semanas con un guita y en el momento se encuentra en trabajo de parto y está en fase latente. Pues es una fortuna de que estamos acá en este momento en la brigada, pues que necesitamos las especialidades tratantes y entonces la pudimos valorar, le pudimos hacer el diagnóstico que está en el trabajo de parto. Si quiere niño, ya está. ¿Al centro de salud? Sí, no, aquí en la ambulancia. Necesitamos que no hay vinculado. Claro, el puerperio. En el puesto de salud. ¿Ya? Sí, claro. Sí, en el cuarto de salud. No, bueno, bueno, vamos, le va a salir todo bien. ¡Dios, al fin, al fin, al fin, al fin! ¡Ah, carajo! ¿Lleva a las niñas? Todo te va a salir muy bonito. Vas a salir una hermosa bebé, ¿y cómo la vas a llamar? Quería Cesar y Augusta. Aquí está el vestidito y todo. Bien, espalita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!